A ver, hay gente aquí, del nivel de un cuerpo de Acapulco, ¿dónde está mi gente de Acapulco? Vamos a ver una cosa, o algo perdido, o mi estrujo de estar mediamos el diálogo. A ver, ¿dónde está mi gente de Chalito? A ver, ¿dónde está mi gente de Chalito? Acapulco Apera Apera ¡Vamos! 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 La boca se va a pasar, va a acabar los camas, la boca se va a pasar, va a acabar los camas. La boca se va a pasar, va a acabar los camas. La boca se va a pasar, va a acabar los camas. La boca se va a acabar los camas. La boca se va a pasar, va a acabar los camas. La boca se 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 va a acabar los camas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!